Vamos a hacer un enlace telefónico directo con el Secretario de Desarrollo Social y Humano, con el licenciado Diego Sinoé Rodríguez Vallejo. Gracias por atender esta llamada. Secretario, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Diego, bien, gracias. Pues decidimos recorrir a ti porque vimos esa fotografía ayer, la publicamos en Zona Franca, un poco provocadoramente, pero bueno, sin duda llamaba la atención los personajes ahí reunidos. El Secretario de Desarrollo Social, el jefe de la campaña, el coordinador de campaña del candidato panelista Héctor López Santillana, y el presidente del Consejo del INPLAN. Diego, ¿qué tienes que decirnos? Solamente, primero, quiero saludarte a los dos, a todos tus auditores de Zona Franca. En una reunión estaba yo con el presidente INPLAN, hay muchas cosas que tenemos que ver, recordemos que en el Secretario de Débida y en la Secretaría de Arbitro Camero, por leer el tema de zonas metropolitanas, en fondo, muchas cosas que tenemos que ver en común. Fue un encuentro casual con el Secretario de Desarrollo Social, que yo lo conozco cuando fui secretario y también fui regidor, en esta mesa comiéndose, se acercó a saludos, en unos minutos, y ahí nos tomaron la foto, no, nada, nada que esconder, era un lugar público, y pues nada, estamos, seguimos adelante trabajando con la Secretaría, que hay mucho trabajo que hacer, por cierto. Has de perdonar la suspicacia, pero ya ves cómo somos en Zona Franca. Diego, pero esto me permite avanzar sobre estos temas y preguntarte, ¿qué tienen pensado hacer para que en las próximas campañas electorales los programas sociales queden blindados? Escuchamos mucho este término, blindaje, pero ¿qué va a pasar en los pequeños municipios? Ustedes actúan en todo el Estado, la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal también, ¿han estado platicando esto? Sí, claro, de hecho, la Secretaría de Transparencia del Estado ha estado en varios plazos. A ver, se corta un poco, Diego, no sé si te tengas que mover un poquito ahí para escucharte bien. No sé si ahí me escuchas. Te escucho mejor, sí. La Secretaría de Transparencia nos está dando varios cursos a todas las secretarías, informándonos de todo lo que tenemos que vigilar para este veda electoral o cuando empiezan las campañas electorales. Nosotros tenemos claro que hay que respetar al 100% la ley y la ley es muy clara, ¿no? No dar promoción ni completosidad de los programas ni las acciones que se basa en la Secretaría. Sin embargo, el día a día tiene que continuar. Seremos muy respetuosos de la ley, pero también seguiremos trabajando en favor de los guanajuatenses. Es una oportunidad muy buena para estar, como siempre, acercándonos a la ciudadanía, pero vigilando esto que nos sea la ley, ¿no? No publicitar estas acciones ni logros. En la entrega, bueno, de apoyos de todo tipo que ustedes realizan, si se acercara a un candidato, que puede ser no solo un panista, el gobierno del Estado es de este origen, pueden ser incluso de otros partidos políticos pretendiendo aprovechar. ¿Qué instrucciones has bajado tú a los operadores de la Secretaría? Yo les he dicho a todos los funcionarios que no... Primero, tener cuidado con el uso de los vehículos oficiales y de sus horarios laborales. Entiendo que muchos de los que trabajan en las viviendas de dependencia, sus municipios tienen inclusive responsabilidades de otro tipo, ¿no? De casillas y lo que tú quieras. Pero nosotros tenemos claro que nuestra prioridad es trabajar para el gobierno, nuestra cachucha es con el gobierno del Estado de Guanajuato, y así no lo ha destruido el gobernador, ¿no? Tenemos que trabajar en favor de los guanajuatenses, no en favor de ningún partido. Nosotros somos, lo dicho, tónico, no puede haber colores, tiene que haber necesidades de los guanajuatenses y atenderlas. Lo que sí también tenemos claro es que hay instituciones que se encargan de regular estas violaciones al Código de la Ley Electoral. Y esas instituciones son las que tendrán que poner las sanciones. Nosotros hemos dejado muy claro que no podrán, por ningún motivo, vehículos oficiales en temas partidistas ni electorales. Y, muy bien, el tema de los horarios. Si hay alguien que, de hecho, se tomó una decisión, todos los que van de candidatos pidieron licencia o renunciaron a los cargos para ir a sus campañas electorales y no mezclan las cosas. Oye, Diego, ¿qué pasa con tu contraparte federal? Hemos venido escuchando quejas. Algunas, bueno, pues, no solamente son rumores, son declaraciones públicas enfáticas, como ocurrió en Irapuato con la secretaria del Ayuntamiento, exsecretaria de estas alturas, Lorena Alfaro, de que había ahí sesgos partidistas y también de imagen de candidatos priistas o de funcionarios priistas con los programas federales. Mire, yo lo que he comentado es que existen ya los institutos y las instituciones fiscalizadoras que se encargaran de sancionar estas actividades, tanto para las dependencias federales, asaltar las o municipales. Entonces, yo creo que los quejosos, que bueno, que hacen estas observaciones, sí tienen que hacerlos en las autoridades correspondientes para que apliquen las sanciones, porque si no, todos se quieren una declaración. Muy bien. Bueno, Diego, pues, abusado con las fotos, Mano, porque hay mucha suspicacia en estos momentos, ¿no? Obvio, finalmente, ese lugar público finalmente tenía ninguna implicación en sentarme con el presidente de Limplan. Tiendo la casualidad, ahí se da el tema del saludo, pero no pasa mayor, estamos trabajando arduamente para la gente y bueno, pues, seguimos adelante. Platicaremos ya cuando te veamos por acá en el estudio de otros temas, si te parece. Es un placer, hermano, lo tengo mucho que comentar. Ojalá que podamos estar ahí contigo nuevamente en el estudio y platicar con la gente. Permanentemente invitado, ya lo sabes. Y gracias por atendernos ahorita, sé que andas de gira, sé que andas trabajando y nos diste un espacio. Muy amable de tu parte. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Es el secretario de Desarrollo Social, Diego Sinoa Rodríguez Vallejo. Bueno, dice que fue una casualidad esa foto. Estaba ahí un, no es un funcionario, es un presidente del consejo, el consejo del Limplan.